Tenemos que crear un movimiento, yo creo, para que sigamos sacando el máximo de la tecnología que tenemos aquí, que es nuestro cerebro, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Es la tecnología más perfecta que existe. De hecho, que todo funcione es admirable y durante tanto tiempo, con una vida útil tan larga. Bueno, pues no nos olvidemos de eso si queremos emprender esa transformación y que esa transformación sea un éxito. Gracias.